Amigos, sean bienvenidos nuevamente a este canal. En esta ocasión les hablaré de cómo logré tener este acuario plantado. Es un acuario que no usa CO2, no usa sustrato nutritivo y son plantas muy sencillas. La iluminación es una iluminación casera. Entonces les voy a explicar cómo pueden lograr algo así y cómo yo mantengo este acuario. Sean bienvenidos. Y bueno amigos, todo surgió porque subí un video de esta pecera a un foro y me estuvieron preguntando demasiado, demasiado que qué iluminación, que qué sustrato, que con qué abonaba, que qué tipo de filtración tengo. Entonces bueno, les voy a hablar en este video de todas esas cosas que me han estado preguntando. Como pueden ver, pues es un acuario que está bastante plantado. Obviamente, pues no demasiado, pero pues sí se considera un acuario plantado. Las plantas que tengo, pues son plantas muy, muy sencillas de cuidar. Como pueden ver en la parte de atrás está la balisneria. Adelante hay una que es hidrófila polisperma, hidrófila corimbosa. Tengo algunas espadas amazónicas, variedad roja. Entonces, bueno, los nombres se los dejo en la descripción para que los chequen. Estas plantas son muy, muy, muy sencillas de cuidar. Realmente la balisneria, como pueden ver, se da muy bien. Hay otras ocasiones en las que la he tenido mucho, mucho más frondosa. Pero como he estado podando, pues se ha ido reduciendo un poco. La verdad es que hasta yo consideraría que es como plaga. O sea, se da muy, muy rápido y crece demasiado. De hecho, bueno, la idea ahorita que quiero es que me cubra como que la superficie y haga una especie de sombra. Entonces, estoy esperando que crezca así. Pero bueno, como pueden ver, esas plantas son muy sencillas. Son las que yo utilizo, las que se me han dado mejor. Entonces, puedo hablar de eso porque son las que a mí me han funcionado. Entonces, bueno, básicamente plantas es eso. Iluminación es una iluminación casera que al final del video les voy a dejar. Qué lámparas utilizo y cómo las tengo acomodadas. Son lámparas muy básicas. Son, de hecho, lámparas que se usan para casas, para escuelas, para... De uso industrial. Entonces, yo las ocupé para la pesada. Me vinieron perfecto porque son de 6500 Kelvin, lo cual es ideal para las plantas. También tienen una potencia de lúmenes muy buena, muy adecuada. Entonces, solamente uso dos de ellas. Me costaron creo que 100 pesos cada una. La verdad funcionan excelente para este tipo de acuarios. Al final, como les digo, les pongo un pequeño video de cómo es que las tengo montadas y qué lámparas son para que las consiguen ustedes. Entonces, bueno, el acuario en general es de 120 de largo, 40 de ancho, 50 de alto, 240 litros reales, aproximadamente, han de ser unos 200, 210. De peces, pues, como pueden ver, hay bastantes. Ya el pasado mañana ya toca pasar la mitad de ellos a otra urna porque quiero dejar esta únicamente para arcoiris. Como ya saben, como el melanotaenia boesemani o el arcoiris boesemani, que así le llaman. Entonces, yo tengo muchas variedades de estos peces. Y quiero dedicar esta pecera específicamente para eso. En general, pues, la temperatura está ahorita en 26. La quiero bajar a 25 porque, pues, lo de estos peces muestran mejor sus colores a temperaturas bajas. Entonces, la estoy bajando a 25. El pH, aquí el agua viene muy alcalina, lo cual viene perfecto para estos peces, que está aproximadamente en unos 8. Entre 7.5 y 8 varía. Entonces, ese es el pH de aquí. Viene perfecto para estos peces. Nitratos están aproximadamente en unos 15 ppm. Amoniaco y nitritos están en cero. Y en general, bueno, esos son los parámetros que tiene este acuario. La grava que utilizo es grava de hormiguero. Así se conoce aquí en México. Es grava, como su nombre lo dice, que utilizan las hormigas para formar sus hormigueros. Entonces, esta grava es muy, muy buena para plantados. Porque, además, no es tan compacta. Entonces, eso ayuda muy bien a la creación de las bacterias benéficas. Entonces, es muy buena. Recomiendo mucho. No es nada cara. Se ve súper estética. Es como muy... Se ve muy natural. Es lo que me gusta de esta grava. Entonces, bueno, es la que yo utilizo. Me ha funcionado excelente. Como pueden ver, tengo aproximadamente unos... No lo sé. A lo mejor unos... No, sí. Como unos 5 o 6 centímetros en la parte de atrás. Y adelante, pues, ya es menos porque no tengo plantas. Entonces, ya saben, lo recomendable siempre es tener 5 centímetros para plantados. Para que las plantas puedan echar raíz. Entonces, bueno, en general, eso son los... La grava que utilizo. Las plantas que tengo. La iluminación. Tengo una lámpara que es una lámpara Sony. Que también les muestro al final. Que esta solo la utilizo porque me gustan los tonos azules que proyecta. Porque resaltan mucho los tonos de los peces. Entonces, esta solo la tengo como de adorno. No la tengo tanto como funcional para las plantas. Para las plantas tengo las que les dije. Y, bueno, básicamente es eso. Tengo, pues, como pueden ver ahí, algunos Tetra. Tengo algunos Gatos Cristal. Unos Tiburón Roseline. Perdón. Tengo un Escalar. Que, bueno, tengo mucho tiempo con ese Escalar. Lo tengo desde hace aproximadamente unos... No lo sé. 8 o 9 meses. Ya es buen tiempo. Porque con esta urna llevo como 3 o 4 meses. No llevo mucho tiempo así. Pero al Escalar lo tenía en otra pecera. Creo que es de los peces más antiguos. Junto con los Gatos Cristal. También tengo unos Tetra Corazón Sangrante. Que pueden ver ahí abajo. Son este. Ese. Está allá. También los compré muy pequeños. Estos peces han crecido muchísimo. Y me gustan mucho. Entonces... Pero quiero dedicarlos a una específica... A una pecera específica para Tetras. Entonces, pues... Ya los estaré pasando. Filtración. Ahorita les muestro los filtros. Primer... Bueno amigos. El primer filtro es un Aqua Clear 110. Como pueden ver. Pues es un filtro bastante grande. Filtra aproximadamente creo que 1800 litros por hora. Lo tengo así. Como pueden ver. Tengo canutillos. Y a los costados. En las dos bolsitas. Tengo Matrix. Entonces... Es muy muy buen material filtrante. Esto si lo... Trato de progizarlo. Porque pues... El... Ya saben que para una buena... Para tener el agua cristalina. Es necesario tener... Pues... Un buen material filtrante. Que es este. Este es un filtro. Es un filtro bastante grande. La verdad. Y me ha funcionado increíble. Es de los mejores filtros que... Que he probado. Por el otro lado tengo este. Que es un Sony 1200. Que filtra aproximadamente. Ahí dice... 1550 litros por hora. Entonces ya se imaginarán la cantidad total de agua que se filtra aquí. Además de que en este filtro tengo... Cargado también de Matrix. De canutillos. Y utilizo Purigen. Que es para que el agua esté más cristalina. Además de que eso controla nitratos. Y otras cosas. Es muy bueno. Eso en cuanto a filtración. Y bueno. Ahora en cuanto a mantenimiento. Yo... Para empezar. De abonos. No utilizo CO2. No utilizo sustrato nutritivo. Nada. Es pura grava de hormiguero. Y bueno. Lo único que sí utilizo para las plantas. Para darles un extra. Son estos dos productos. Que son el Flourish. Y el Potasium. La verdad es que estos dos productos son buenísimos. Desde que empecé a añadir el Flourish. Y realmente vi que las plantas se fueron para arriba. Entonces... Eso sí. Utilizo la mitad de la dosis. Que recomienda la marca que es Sikken. Porque... Pues... Si se pasan. No es bueno. Porque las algas se van a disparar. Si se pasan de Potasio. También las plantas empiezan como que a salir más torcidas. Entonces... Hay que tener cuidado con eso. No hay que pasarnos. Por eso yo utilizo la mitad de la dosis. Ya ustedes lo irán viendo conforme vayan avanzando sus plantas. Y así. Ya es... Todo esto es dependiendo de los acuerdos que tengan. Y ya es dependiendo de cómo vean sus plantas que van avanzando. Yo estos dos productos los considero como indispensables. Porque pues... La verdad es que desde que los empecé a usar vi un cambio impresionante en las plantas. En serio. Entonces se los recomiendo mucho. Cambio de agua cada domingo. Cambio aproximadamente... Un... Sí, cambio bastante. Como un 40%. Utilizo agua de garrafón. Antes utilizaba agua de la llave. Pero el problema con esa agua es que venía muy alta en nitrato. Y con un pH muy, muy pesado. Entonces dejé de utilizarla. Y me fue muy bien con el agua de garrafón. La que uso es la marca E pura. Porque es la que he probado que viene como con mejores parámetros. Entonces... Muy buena también. Un cambio del 40%. Como les dije. En cada cambio de agua abono la mitad de la dosis que recomiendan estos abonos. Eso sí. Si el domingo cambio agua. El lunes abono Flourish. Y el martes abono Potassium. Nunca los junto. Porque he escuchado que no es bueno. Entonces yo para no arriesgarme hago eso. Entonces eso es en cuanto a mantenimiento. Sifoneo con mucho cuidado. Porque hay muchas plantas. Entonces... Por ejemplo. De este lado. Se acumula mucho desecho. Porque como hay tantas plantas. O sea. El agua. Está dirigida para que haga esto. Como pueden ver. Ahí sale en unas... En el tubo. En la salida del tubo del filtro. Y hace esto. Además tengo el filtro de allá. Que también hace como caída. Así. Entonces digamos que esa parte está como bien. Con buena circulación. Pero aquí ya como hay muchas plantas. Pues ya se complica un poco. Entonces acumula mucho desecho ahí. Lo que yo hago es trato de sifonar en esa parte. Lo más que puedo. Y la verdad es que ahí sale mucho desecho. A pesar de eso. Los nitratos están muy bien controlados. Yo creo que por la cantidad de plantas que tengo. Y los cambios de agua que hago. Y bueno. Eso es en cuanto a... En general del acuario. Ahorita les voy a enseñar como tengo mis lámparas. Para que chequen cuáles son las que uso. Las dejo 8 horas prendidas. De 12 de la tarde a 8 de la noche. Y bueno. Son 8 horas de iluminación. En general es eso... Bueno. Eso son como que... En general el mantenimiento que le doy a la urna. Y el equipo que tengo. Entonces ahorita les muestro las lámparas. Y bueno amigos. Estas son las lámparas que utilizo. Son unas canaletas LED. Así las piden. Estas son las características de cada lámpara. Como pueden ver. Son de 6500 Kelvin. 24 watts. 2200 lúmenes cada una. Entonces. Esta no está conectada. Solamente estas dos. Esta la tenía por si acaso. Pero no. Esta no la ocupo. Entonces. Son muy sencillas de conectar. Como pueden ver. Compré un poco de... Ay no recuerdo como se llama esta cosa. Pero... La venden en las tiendas donde venden cosas de electricidad. Es muy barata. Entonces ya cortan un pedacito. La ajustan con estos... Como agarradores que ya trae la lámpara. Con un tornillo. Como pueden ver. Ahí está el tornillo. Y quedan perfectas. Entonces. Este es el tipo de iluminación que yo tengo. Estas las pedí por internet. Porque no las incluye en la canaleta. Es para conectar. Es una conexión muy muy sencilla. Entonces. Como pueden ver. Se conecta. Bueno. Este es el de la luz. Entonces. Digamos que la corriente pasa por aquí. Llega hasta acá. Y de aquí para acá. Y pues. Se ilumina esto también. Entonces. Es muy muy básico esto. Es la iluminación que yo ocupo. Ocho horas de esto. Para la otra que tengo. La Sony. Y. Como pueden ver. Pues. Trae focos azules. Y blancos. Esta tiene muy pocos lúmenes. Creo que menos de mil. O algo así. Esta realmente la ocupo solo para. Para que le dé buen color a los peces. Porque. Pues. La luz azul ayuda muchísimo. Se ve muy muy bien el agua. Entonces. Eso es en cuanto a iluminación. Esta como les digo. Es de adorno nada más. O sea. Es como para que los peces se vean bien. Por eso está hasta adelante. Donde casi no hay plantas. Entonces. Funciona muy bien. Y bueno. Entonces. En general. Eso es. Mi pecera. Así es como mantengo mi urna. Como les digo. Bueno. Ya hay otros temas. Que son alimentación. Y otras cosas. Que ya hablaré en otro video. De hecho. Ya hice un video de alimentación. Entonces. Pues. En general. Esta es la urna. Espero pues. Que les haya gustado este video. Cualquier duda que tengan. Me lo dejan en los comentarios. Yo algo que si les digo. Es que. Por más. O sea. Si ustedes esto lo ven complicado. Créanme que no. Realmente. Todo es muy sencillo. No es necesario. Estarse rompiendo la cabeza. Con el CO2. Con comprar sustrato caro nutritivo. No. Realmente lo que necesitan. Es buena iluminación. Abono. Y este. Sustrato. Para que las plantas. Puedan echar raíz. Esto. Como les digo. La grava de hormiguero. Funciona también excelente. Para plantados. Es muy muy buena. Hay que encontrar una grava. Que sea tipo esa. Que. No esté tan delgada. Pero tampoco tan gruesa. Entonces. Un intermedio. Es lo ideal. Para estas plantas. Realmente. Yo les digo. Que se animen. O sea. Esto no es nada complicado. Realmente. Yo. Les voy a dejar unas fotos. De cómo tenía el acuario. Antes. Y cómo empecé. Yo empecé con un par de plantitas. Me acuerdo. Que compré unas espadas amazónicas. Entonces. Las fui. Bueno. Fui probando. La verdad. Que al principio. Fue complicado. Porque tenía problemas con algas. Las plantas no se daban. Entonces. El punto. Es encontrar un equilibrio. Pero eso sí. Obviamente. Sí. Es. Fácil. Lograr esto. Pero requiere de dedicación. Y mucha perseverancia. Los cambios de agua. Los abonos. Eso sí. Es. Importantísimo. Entonces. Es fácil lograr esto. Pero. Con mucha dedicación. Y si. Las plantas. Si las plantas al principio no se les dan. Yo les digo que no se desanimen. Prueben con otra iluminación. Prueben. O sea. Encuentren el problema. Y bueno. Ya saben que cualquier cosa. Me pueden preguntar a mí. Yo con mucho gusto. Los apoyo. Y bueno. Eso amigos. Anímense. Y verán que se puede tener algo así. Muy padre. Con plantas fáciles de cuidar. Sin CO2. Sin sustrato nutritivo. Ya saben. En los comentarios. Estaré respondiendo todas las dudas que tengan. Espero les haya gustado este video. Y bueno. Bienvenidos a mi canal. Es un canal nuevo. Estaré hablando de temas básicos de acuariofilia. Y pues. En el siguiente video. Estaré hablando. Yo creo que. Peces. Que recomiendo tener para principiantes. Cuáles no. En fin. Otros temas que pues. Les pueden interesar mucho. Entonces pues. Ya saben. Gracias por haber visto este video. Y nos vemos hasta la otra. Saludos a todos.